La esquizofrenia, dentro de la clasificación de las enfermedades mentales, hace parte de los trastornos que se llaman psicóticos, donde lo que se compromete, para decirlo en palabras sencillas, es el juicio de realidad. O sea, es como que la persona pueda dictaminar o entender qué es real y qué no es real, qué es producto, por ejemplo, de su imaginación o de su fantasía. O sea, eso es un poco lo que se llama juicio de realidad. Cuando uno sueña algo, por ejemplo, al día siguiente es capaz de tomar una distancia racional y decir, bueno, esto no me pasó realmente, fue un sueño, ¿cierto? No, la esquizofrenia es algo mucho más complejo porque tiene que ver con eso, con una alteración del juicio de realidad que produce típicamente cosas como tú lo mencionabas, alucinaciones, que son fallos perceptuales, particularmente de la realidad, muchas veces por vía auditiva más que visual. Las personas oyen voces que, comillas, no existen.